Ellos tuvieron varias conversaciones e indudablemente las ideas de Temazle, sobre todo la idea del derecho a la rebelión, el derecho a la rebelión armada, cuando no había otra idea, quedaron en el pensamiento del fraile. En tanto que los aztecas continuaban en pie de guerra en Jalisco, Zacatecas y otros lugares, Temazle y el padre Las Casas reforzaron el sentido de sus argumentos de derecho natural y divino, el derecho divino a la rebelión. En lo que Las Casas escuchó del dirigente indio acerca de todos los crímenes que los chijimecan habían padecido, encontró confirmación de la legitimidad y urgencia de su lucha. La lectura de los escritos de Temazle presentados ante los consejos de las Indias, encontramos influencias bastante influyentes en las leyes de 1542 y 43 que emitió el rey de España en defensa de los indios de toda la América. Bien, ya cumplí con mi tarea, no hay más secretos. Vamos a la ponencia propiamente. Ya veo que están viendo a los militares, comencé con los españoles para que pudieran ustedes ver las diferencias. La exploración y conquista de México comenzó en 1517 con la llegada de Hernández de Córdoba a Yucatán y un año después de Juan de Crijalvo. Al principio se creía que Yucatán era una isla, pero Crijalvo no trató de darse cuenta que estaba ante un continente, como prevían mucho, aunque Colón no quería aceptarlo. Por el tamaño de los ríos, a uno de los ríos se le da el nombre de Crijalvo, que sigue llamando. Y la continuidad de las montañas, que obviamente formaba una cadena con altos picos. Ni tardo ni perezoso, Crijalvo leyó el requerimiento. Saben ustedes qué es el requerimiento. Y reclamó, reclama la tierra sin conocer su exención ni su población en el nombre de la reina Juana y el rey Carlos de Castilla. En el requerimiento se dice que los españoles, se dice que el papa había dado estas sierras, se oye bien, estas sierras a España. Y por lo tanto, todos los reyes locales debían considerarse vasallos de la corona española un país que ni siquiera habían oído nombrar. Si no, se les podía hacer guerra justa. Todo lo que se les hiciera era correcto, porque ya habían oído que eran vasallos de la corona. Cortés llegó a San Juan de Olúa el 21 de abril de 1519, dos años más tarde. Y poco después emprendió el camino a Tenochtitán, que culminó con su toma y destrucción el 13 de agosto de 1521, en un santo guerrero español. Aparentemente, aparentemente, oyéndolo así, una hueste de aventureros españoles de 500 hombres había conquistado un imperio de millones de habitantes en 29 meses. ¡Oh, milagro! En una época en que los transportes y la movilidad eran extremadamente lentos. ¿Cómo era eso posible? Desde entonces he leído docenas de libros sobre la conquista, muy valiosos en otros aspectos, que comienzan más o menos en los mismos términos. Este libro habla de una pequeña partida de aventureros bien dirigidos que pelearon contra una monergia muy poderosa y lograron vencerla y someterla en dos años. motivos para piezas teatrales, novelas, biografías y toda clase de obras. O bien, con la muerte de Cuauhtémoc murió la vieja cultura mexicana. Incluso hay un libro que se llama Cuauhtémoc, no malo, Cuauhtémoc, vida y muerte de una cultura. ¿Fue realmente la pequeña hueste de soldados de fortuna españoles la que conquistó sola a Tenochtitlán? ¿Puede identificarse la vida y muerte de una cultura con la de un jefe guerrero falliente de 25 años de edad, Cuauhtémoc? Si vemos las cosas así, estamos en la puerta, en el umbral de un mito muy generalizado, pero que va contra todas las posibilidades reales, contra toda razón. La hueste española no tomó sola a Tenochtitlán, ni podía humanamente someter a sitio una ciudad defendida por 100.000 guerreros. Ni la muerte de Cuauhtémoc significa la muerte de la cultura azteca, que siguió luchando por su vida durante siglos. Si partimos de la hipótesis de que la formación de la nación mexicana ha sido un proceso de mestizaje cultural y biológico entre diferentes etnias amerindias, además de esclavos negros, de conquistadores españoles, criollos y criollos, y que el espacio de la nueva España se mantuvo íntegro hasta que los Estados Unidos nos aliviaron de la mitad, es verdad. Se mantuvo íntegro en la formación de México independiente. Es inevitable que consideramos el proceso de conquista en toda su variedad. Podemos preguntarnos, ¿la resistencia a la conquista hispanola se identifica exclusivamente con la resistencia azteca o bien hay que tomar en cuenta la oposición de todas y cada una de las etnias amerindias que existían en el siglo XVI que existían en el siglo XVI y que tomó la resistencia formas, duraciones, éxitos y fracasos diferentes en el tiempo y en el espacio para cada una de esas etnias? La primera tesis que les voy a proponer es que los mexicanos, como mestizos, no descienden de los mexicas o aztecas exclusivamente, sino de todas las etnias indioamericanas que habitaban la que fue la nueva España desde su frontera norte hasta su frontera sur, sino de todas las etnias indioamericanas, así que antepasados del mundo mestizo mexicano son tanto los mexicanos como los tepebuanes, huicholes y purrepechas aquí en Jalisco, los yaquis, los mayas, los sisimes, los caítas, pero también los chontales de Oaxaca y Tabasco, los corras de Nayarit, los huastecos, los quicapúes, los mayas de Yucatán, Campeche y Tabasco,